Después de Bilbao, ya el siguiente paso donde se encuentra un escenario, un paraje de estas características, es San Sebastián, Donostia. Y lo mismo, en San Sebastián, ahí también hay una bahía, no tan grande, pero bueno, muy bonita eso sí, hay un monte casi insular, peninsular, que es el monte Urgul, Urgul, que llaman ahora, que se llama Urgul, y, si los que conozcan San Sebastián, y si no, cuando vayan ustedes a San Sebastián, se fijan en ello, al pie mismo del monte, al pie mismo de ese monte donde estuvo la primera, una Sebastián, de ese carácter, como he dicho, defensivo, casi insular, etc., al pie mismo crean la primera parroquia, vamos a decir, de la población de San Sebastián. ¿Y cómo la llaman? San Vicente. Gracias. Gracias.